Oh, soy el Yempa, Simón Cabrón, saludos para el Julio, para el Toro, para el Guarlo, el Chago, para el Chicho, el Chico, el Carlos y el Nelly Para el compa Pichi, para el Tello, para el Cruz, para el compa Tita, el hermano, para el Gomi, el Chaleco Para los que se la rifan en Califas y para los que faltaron ese arre loco La saquen la canal, pa' que se forjen el plan, el rol a la derecha, van, van, como van Y a ti sate machín, puro loco lucín, chinga, oh, ya me pego esa mamada, traigo seca la boca Véngase compa, dele un bucha a esa cagua, nomás no se me aloje, porque luego la caga Que ningún compa se me raja, vete, envíe a la tienda y tráigase una caja de mal borro Rojo por favor y no se agüite, si ya se puso loco, piquí de goya el foco Y dale un buen paisota, pa' que guache compa, que en breve sea el borota Otra vez el pinche voy se forja el gallo, aquí con estos compas, de mota no batallo Somos los más buscados, tirando el fotorreo, como ves también rapeo Rifándole en Juanaca, huyendo de la flaca, puercos, olor a caca Aquí nadie le saca, me la rifo bien chaca, pura rima gorda, ninguna está flaca Y obesa como vaca, nadie se me opaca, mi voz brilla como laca, checa como ataca Ah cabrón, me salió bien chingón todo el desmadre, hasta yo mismo me sorprendo Sin monkeys y carnales, saludos pa' los vatos que me están escuchando Porque en este micro neta sigo cristaleando pa' el Iván Que ahorita está viendo, como cristaleo Simón aquí cabrón, y en breve les frapeo Saludos para toda la banda, y para mi canal el Urien, para Güero, y para Iván Que están aquí presentes Alucinado en el avión Vamos tomando y agarrando el micrófono Viajando, viajando, en el avión En el tronco blanco, pintando, que está lo mejor Que onda homies, como andan, saquen las caguamas para ponerme Rex Saquen un gallito para quitar el estrés Me la vivo, así de cotorreo, con todos estos compas Rolando ese toque, para ponernos locos Y subir al avión, vamos a dar el rol Acompañado de mi compa el Picudo En el micrófono, tomándome unas chelas Para improvisar, con mi compa el Diempa Yo la voy a cotorrear, con todos estos locos de Juanaca Los fines de semana, ya saben como la vivimos Cotorreando, con toda la bandera Sacando las caguamas, soltando ritmas El rap, el host Aquí el Picudo, en otra pinche rolita Junto con el Diempa y el José R.A.P Aquí, ya saben, con toda la banda loca Que se la pasa, quemando mota Y cuando no hay nada, mejor se sacan esas caguas No empiecen con mamadas Y mejor, sácate el malboro A poco no mi compo, sácala de Cristina Y prepárate ese pinche foco Alucinado, es lo que provoco Un saludo para los ponchados Y para los jefes Y para toda la raza Que hoy está rolita No empiecen con mamadas No empiecen con mamadas